Bueno, pasamos a otro tema, accidente de tránsito. Esto ocurrió anoche sobre la avenida Eusebio Ayala, casi R.I. 3 Corrales. Zona de la Secretaría Nacional de Deportes embistió contra esta columna el conductor Kevin Avilene Riveros Aguilar, de 26 años, y un llamado a atención también. Sufrió cortes profundos en la cabeza. ¿Por qué? Porque el parabrisas no era reglamentario, era el vidrio común, no era el inastillable. Y esto provocó heridas profundas en la cabeza de este hombre, que por cierto, el golpe y más sumado a eso, el corte. Fue derivado a emergencias médicas, hospital del trauma. Tenemos la nota con el capitán del Cuerpo de Bombero Voluntario K1, César Fleitas. Tuvimos un herido con corte a nivel de la cabeza y un traumatismo por el tipo de parabrisas que tenía. Fue los cortes a nivel de la cabeza que fue un poco complicado la contención. ¿Se ha hecho por una columna con el cabello? Asimismo, aparentemente no estaba alcoholizado, estaba consciente en todo momento. Creemos que perdió la dirección, porque es una recta, no hay ninguna curva ni nada. Y también es un vehículo ya viejo.